Sigue la campaña contra la República Dominicana, nuevamente le toca a Canadá. En esta oportunidad un canal de Quebec hace un comentario y presenta un reportaje contra nosotros donde nos dicen que somos esclavistas. Veamos. No es la primera vez que internacionalmente se hacen reportajes y documentales acusando nuestro país de esclavistas, haciendo exageraciones en muchos de los casos, que nos dejan muy mal parados hacia el exterior y con una mala imagen para el turismo. El 28 de febrero de este año, la cadena de televisión francesa en Canadá, TVA, Mouvel, publicó un reportaje de cerca de dos minutos donde describe a República Dominicana como un lugar donde existe una especie de esclavitud con los nacionales haitianos que viven en nuestro país. Dicen que le quitamos la identidad, le pagamos de una manera miserable y que no tienen acceso a la salud ni a la educación. El título del reportaje es La cara escondida de un destino turístico famoso. De casualidad, el título aluda al turismo como si precisamente se quisiera afectar. Hace alusión a que el 26 de septiembre pasado